Este fin de semana se abre el catálogo de oportunidades desde Hiperwally para mostrarles vajilleros de diversos estilos, como este de líneas modernas de 1,70 de ancho, trabajado en madera de guatambú de lustre color chocolate. Exhibe puertas vidriadas y cajones, es el mueble ideal para albergar copas de cristal y porcelana suji. Se eligió como opción de decoración, cerámica artística que se traduce en lámparas rústicas y trío de esferas sobre bases que descansan sobre un camino de mesa rústica. Las imágenes muestran ahora un vajillero de 1,70 de líneas rústicas confeccionado en madera maciza de pino con molduras. El estilo del mueble impone una decoración bien country de cerámica artística con acabado antiguo. Jarrones y ánforas y centros de mesa con asas completan esta pasada. Nada como empezar viene el día desde esta mesa desayunadora trabajada en madera maciza de pino sobre la que se exhibe una bandeja de desayuno y vajilla premium de porcelana, además de una carpeta de raso con bordados y labrados. En la vista final les mostramos un modular de dos cuerpos con vitrina en textura de madera maciza de pino de lustre oscuro modelo gales de líneas rústicas y bien netas. Es de dos metros de alto y combina puertas y cajones. Es ideal para guardar y exhibir esta vajilla de porcelana suji y las copas de vidrio templado con virolas. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado, siendo la despedida hasta la semana que viene.